En Crespo, la municipalidad lleva adelante un plan de ejecución de obras en distintos puntos de la ciudad. Llevando a cabo el plan de obra que teníamos previsto para este año, y en ese sentido estamos con la escuadra de pavimento de consorcio, ya hemos terminado dos en lo que va de este año, y hay dos más, una lista para colocar hormigón y otra la estamos abriendo, y el tema del acceso a Illas se está trabajando, ya se empezó con esa obra, digamos que es una obra importante para nosotros, la idea es dejar el acceso a Illas desde la ruta 131 hasta por lo menos calle Los Seibos, de la misma forma que está el acceso a Alfonsín, en la ruta 12, también en el barrio se está trabajando en la plaza Guadalupe, con el plan de la plaza de mi barrio, en eso se ha realizado un playón deportivo con fondos de nación, y ahora estamos trabajando en lo que tiene que ver todo lo que es veredas, los lugares donde van a ir los juegos para los niños, donde van a ir los equipos de gimnasias al aire libre, así que estamos en un plan de obra, digamos, muy ambicioso para este año, nosotros creemos, digamos, que vamos a poder llevar adelante todas las obras que teníamos pensadas, y en ese sentido, si bien queremos que llueva, porque estamos desesperados, digamos, para que llueva en la ciudad y en la región, a nosotros nos beneficia, porque podemos seguir con el plan de obra tal cual lo teníamos estipulado. Están haciendo también en calle, en lo que es la avenida Ilia, ¿no?, que es un ingreso muy importante para la ciudad, desagües también, ¿no? Sí, eso contempla el plan de obras del acceso a Ilia, porque en esa parte había que realizar desagües pluviales, para captar todo el agua de lluvia y que, digamos, salga hacia la ruta 131, se ha colocado el caño pluvial del lado, digamos, izquierdo saliendo y ahora se está trabajando del lado derecho para realizar también el cordón cuneta como se ha hecho en el otro lado, para después hacer el cantero central y sí ahí licitar la obra, digamos, de la repavimentación, porque va todo con pavimento flexible. ¿Se ensancha mucho? Se ensancha, queda una avenida, quedan dos circulaciones de dos carriles cada una, exactamente igual a lo que está el acceso al Fonsín, con la luz, con iluminaria central y, digamos, los cuatro carriles, dos de entrada y dos de salida. Es un ingreso muy importante para usted. Sí, es un ingreso muy importante y nosotros creíamos en conjunto con la obra que se hizo en el acceso Ilia y la Ruta 131, una obra muy pedida por los vecinos, queríamos jerarquizar, digamos, todo el sector del Barrio Azul y Barrio Guadalupe, haciendo un acceso como lo se merecen los ciudadanos de Crespo. Por último, el tema del programa La Plaza de Mi Barrio, que ahora están impactando allí en la Plaza Guadalupe, ¿también tiene como desafío otros espacios públicos? Porque han mejorado muchos espacios de la ciudad. Sí, nosotros venimos, es la sexta plaza que venimos haciendo con este programa de La Plaza de Mi Barrio. Se sigue pensando, digamos, en qué otro sector de la ciudad poder jerarquizar, pero hoy en día estamos abocados exclusivamente a lo que tiene que ver la Plaza Guadalupe. Se van a hacer algunos trabajos, ayer tuvimos reunidos con los directivos de las dos escuelas que están sobre Jorge Eince, que esa va a formar parte, digamos, de la gran obra del acceso Ilia, porque Jorge Eince va a hacer salida de la ciudad y Ilia, después de que se termine el boulevard, va a ser entrada únicamente. Entonces estamos trabajando para ver la circulación, porque son dos escuelas muy importantes de la ciudad y hay que darle seguridad sobre todo a los niños y niñas que salen o entran a la escuela. Así que se estuvo trabajando ayer con todos los directivos, estamos trabajando en un proyecto y una vez que nosotros finalicemos ese proyecto sobre Jorge Eince, se trabajará en conjunto con las escuelas y los padres para darle la mejor seguridad posible a todos los que circulan en esa calle.